La propuesta de los prisioneros abre la conversación que tenemos a esta hora con el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos interesa mucho hablar contigo porque Amnistía estuvo dentro de las organizaciones que se abanderó, diríamos, con la propuesta constituyente, ¿cierto?, haciendo campaña por el apruebo y comprometiéndose con esta propuesta. ¿Por qué para ustedes, qué había en esa propuesta constitucional que a ustedes les parecía valioso? Bueno, para nosotras y nosotros era una propuesta que podía ser de vanguardia en derechos humanos para nuestro país. Y cuando digo nosotras y nosotros, no solamente la sección chilena de Amnistía Internacional, sino para el movimiento global de Amnistía Internacional, en comparación con las constituciones de otros países y también teniendo como referente el marco internacional de derechos humanos. Por cómo se reconocían los derechos civiles y políticos, por cómo también se regulaban los derechos sociales, como educación, salud, pensiones, vivienda. Especialmente por la manera en que se abordaba la relación con la naturaleza y el medio ambiente. De verdad, en esa materia creíamos que era una constitución que podía ser referente mundial. Y, por cierto, en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Es una constitución paritaria, una constitución que se hace cargo de muchas de las recomendaciones del órgano internacional respecto a los derechos de las mujeres. Esos eran los temas que a nosotras y nosotros, entre otros, nos movían a promover, a hacer campaña. Nosotros, como bien señalas, estuvimos en la campaña, nos inscribimos en el CERVEL, estuvimos en la Franja, estuvimos en la calle. Y, bueno, no nos fue bien. Y en eso yo te diría, Antonella, en todo caso, hemos sido muy claros desde el inicio, en el sentido que hay que respetar plenamente la votación popular, que además fue una votación muy, muy masiva. Y no cabe, no cabe en ningún caso ningunear el voto del pueblo. Y menos aún te diría, Antonella, el voto de quienes han sido marginados históricamente. La gente de Petorca, que no ha tenido agua, los presos y presas, que en general también de las cárceles quienes pudieron votar, unos muy pocos votaron rechazo mayoritariamente. Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche. No cabe ningunearlo, no cabe cuestionar su voto, sino que hay que escucharlo atentamente, este pronunciamiento y ver cómo seguimos, porque esa es otra cuestión. El proceso constituyente creemos que tiene que seguir. La votación del 20 de octubre del 2020 fue muy clara en el sentido que la gran mayoría de Chile quiere una nueva constitución. No quiso esta propuesta, pero quiere una nueva constitución. Ahora, ¿qué crees que pasó, Rodrigo? Ya hemos estado haciéndonos esta pregunta, ¿no? Toda la última semana, entre esta propuesta que es tan valiosa en todos los puntos que tú señalabas y la capacidad de llegar directamente a aquellas personas que literalmente la propuesta buscaba incluir, aquellas personas que han estado, como tú dices, marginadas, de muchísimos beneficios, derechos, directamente, claro, pero beneficios en el sistema neoliberal de consumo que tenemos, pero que la propuesta constitucional instalaba como derechos constitucionales. ¿Qué sientes que pasó ahí? ¿Cuál fue el forado, cierto, el abismo que no se alcanzó a cruzar? Yo creo que hay que tomarse el tiempo para analizar de manera profunda el resultado electoral y las causas de esta victoria tan abrumadora de rechazo en el plebiscito de salida. Las causas probablemente son varias. No hay una causa en un resultado, una sola causa en un resultado electoral como este. Lo primero es que probablemente esto que yo te decía, que nos parecía una constitución referente mundial en derechos humanos, a la mayoría de los chilenos y chilenas y de las personas extranjeras que pudieron votar, probablemente no le hizo sentido. Y varios de los temas que yo te señalaba, quizás algunos de esos no le hicieron sentido. Al parecer la plurinacionalidad no le hace sentido a gran parte de la población de nuestro país, por lo que muestran al menos diversas encuestas. También, al parecer, sí se instaló una preocupación respecto de lo que ocurría con las viviendas, las pensiones. Y va a haber que ver qué se hace con una nueva propuesta. Si hay que ser más claros respecto de los miedos de la ciudadanía en relación a algunos derechos sociales. Y, bueno, yo te diría, eso sí, que la desinformación y la fake news creo que también fueron un elemento. No es el único elemento, por cierto, y hay que ser respetuoso con la votación popular, pero de que existió una campaña con muchas fake news, eso yo creo que es bien claro y también probablemente fue un elemento más que jugó en esta elección. Claro, pensando que finalmente el voto se ejerce a partir de la información que se recibe y en los diversos estudios que se han hecho a partir del pasado domingo, incluso ahí al mismo boca de urna, ¿no? Preguntando a la gente por qué había decidido votar rechazo y la nota que sacó CIPER y otras que han aparecido en los últimos días. Claro, las respuestas tienen que ver directamente con mala información. No hay muchas vueltas. Ahora, yo creo que la pregunta profunda, Rodrigo, y que nos vamos a seguir haciendo también acá desde la universidad, es ok, pero ¿por qué calaron las fake news? Hay un problema de base, ¿no? Que, por supuesto, ley de medios, que es muy, muy importante, la relación de quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cuál es su propia agenda, etcétera. Yo creo que ahí hay un mundo por el que preocuparse. Luego, ¿qué hacemos ahora? Tú decías recién, ¿no? Bueno, lo importante es ahora cómo tomamos todos esos valores, todas esas ideas que había en esa propuesta constitucional que sí nos parecen tremendamente valiosas y cómo las seguimos. ¿Qué se hace ahora? Yo lo que espero, los otros y nosotras de Amnistía Internacional, es que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso no tomen esto como que la ciudadanía no quiere una nueva constitución, porque algunos partidos o algunos parlamentarios que al parecer lo quieren tomar así o quieren que sea un proceso meramente elitista de un grupo de expertos designados y en eso también hay que recordar que la ciudadanía en 2020 por un 78% dijo que quería una convención constitucional. Eso quizá podrá tener ajustes a raíz de la votación del plebiscito de salida, pero la ciudadanía sí ya había dicho que quiere un proceso que sea participativo, por lo tanto ese es un principio que debería mantenerse. Yo creo que lo que cabe ahora es que las fuerzas políticas en el Congreso lleguen a un acuerdo porque esto va a requerir una reforma constitucional que sea aprobada en el Congreso Nacional, pero la sociedad civil tiene que ser parte también de este acuerdo, de lo que se viene y desde la Amnistía Internacional vamos a estar muy alertas, muy atentos y atentas para también seguir impulsando el proceso constituyente. Creo que hay que ser claros, se rechazó esta propuesta de la convención y vamos a tener que reflexionar mucho sobre los motivos por los que se rechazó, pero estamos convencidas y convencidos que la constitución del 80 ha sido una traba para el ejercicio igualitario de derechos y por lo tanto el hecho que se haya rechazado esta propuesta no implica que tengamos que quedarnos con la constitución del 1980. Ahora, en este contexto, una de las cosas que proponía también la propuesta constitucional tenía que ver con que el Estado reconociera las violaciones a los derechos humanos hechas por parte del Estado, si era responsable en ese sentido y eso solo se puede hacer con memoria. Ayer se conmemora el 49 años desde el golpe de Estado y salieron algunas informaciones, algunos tuiteos, particularmente el de José Antonio Kast fue particularmente inquietante, pensando en que es un líder político, alguien que sacó mayoría en primera vuelta y que escribió, por si usted no lo leyó, yo se lo leo, abro comillas, el 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra. Eso en cualquier otro país sería delito de negacionismo, ¿no? En Chile no tenemos ese tipo de leyes y la pregunta que te hago, Rodrigo, desde Amnistía Internacional es cómo trabajamos en cohesión social cuando existe una negación de la propia historia. Bueno, lo primero es decirte que desde Amnistía Internacional condenamos ese tuit que además es muy similar a uno que hizo el propio José Antonio Kast en 2018, otro 11 de septiembre, el tuit ayer del diputado de la carrera que nos tiene acostumbrado también a ese tipo de mensajes. En esto también Antonella juega un rol clave en los medios de comunicación y ayer un periodista de un canal de televisión de Megavisión, Rodrigo Sepúlveda, también escaró al presidente Gabriel Boric señalando que por qué se preocupa del pasado. Claro. Porque en La Moneda se realizó un acto en el que recordaba a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Eso, perdón, me interrumpo, Rodrigo. Eso luego de tener horas y horas y horas y horas y horas de programación dedicada a la muerte de la reina, Isabel. Así es. La verdad es que en nuestro país tuvimos más de 40.000 víctimas entre personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, sin contar con eso, los exonerados, exiliados. Y la verdad es que si nos pudiéramos pensar si un periodista en Alemania o en otros países respecto al holocausto es factible o no que se tire una frase de ese tipo, la verdad es que no lo es. En Chile pasa, por lo que tú señalas, la falta de una ley de medios que se haga cargo también del negacionismo, del pluralismo informativo. Falta educación en derechos humanos, en los colegios, en los distintos niveles educativos, y para los funcionarios y funcionarias públicas, educación cívica, y probablemente tiene que ver con la manera también en que hemos construido la transición a la democracia desde 1990 en adelante. Entonces, son de nuevo varias causas, pero hay que decir que no es aceptable que haya ese tipo de afirmaciones negacionistas en un Estado democrático de derechos. Un país que tiene ese tipo de afirmaciones por parte de sus líderes políticos, los medios de comunicación, puede tender a repetir esa misma historia tan oscura que tuvimos. Ahora, ayer aparecieron algunas imágenes, yo escribí un mensaje, retuiteé ya en mis propias redes de carabineros llevándose detenidos a un grupo de personas, una imagen del 73. Luego, lo que me pasó a mí al encontrarme con esa imagen es que me pareció tan familiar, ¿no? Y aunque yo nací en el 78 y no fui testigo de esas imágenes, he sido testigo de muchas parecidas en los últimos años, ¿no? Rodrigo, ¿qué hacemos con eso? Pareciera que no hubiéramos aprendido mucho en términos de el Estado usando la fuerza contra personas que piensan distintas, incluso estoy aquí separando a quienes están infragantes haciendo desmanes, ¿cierto? o pasando a llevar la seguridad de otras personas, sino básicamente todo lo que vimos durante octubre del 2019 y en adelante. Sí, ese, Antonella, es un problema que desde la Unistía Internacional vemos en distintas partes del mundo, especialmente en los últimos años hemos dicho que el derecho a la protesta a manifestarse está en peligro y tenemos una campaña a nivel global respecto del ejercicio de este derecho que es clave en cualquier sociedad democrática. Y en Chile, por cierto, tenemos un problema respecto a la regulación del uso de la fuerza. Hay varios otros países de la región y de Europa donde el uso de la fuerza está regulado a través de leyes, en Chile no, en Chile está regulado a través de protocolos que hacen las propias policías, Carabineros, la PDI, Gendarmería, el Ejército, ellos hacen sus protocolos. No hay una ley que regule el uso de la fuerza, no hay un suficiente control del poder civil, falta rendición de cuenta. Y por otra parte, creemos y lo hemos señalado, es indispensable que haya una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile. Desde Amnistía hemos señalado varias veces que lo que ocurrió en el estallido social no fueron casos aislados, no fue simplemente algunos funcionarios que estuvieron en Plaza Inia o en otra plaza a lo largo de Chile que dispararon porque quisieron de manera individual, sino que hemos planteado que tiene que esclarecerse e investigarse la responsabilidad de los altos mandos y junto con ello tiene que haber una reforma estructural de las policías y en particular de Carabineros de Chile. El gobierno hace poco anunció la creación de dos comisiones y a nosotros como Amnistía Internacional se nos invitó a participar, así que estamos esperando que empiecen las reuniones de trabajo porque es fundamental tener una policía que por cierto cumpla con su función que es tremendamente importante. Por cierto, la ciudadanía quiere que haya una policía que pueda prevenir el delito. Eso es un clamor de gran parte de la ciudadanía de este país, pero que lo haga con pleno respeto de los derechos humanos y eso por cierto ha faltado en estos años. Bueno, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por supuesto por el trabajo que tú y tus compañeros y compañeras realizan en nuestro país y en distintos lugares del mundo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, que tengas buen día. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.